...muy cerca de donde ocurrieron uno de los hechos, uno de los lamentables asesinatos de nuestros conductores de bus y hoy la policía y el ejército tienen unos resultados contundentes después de varios días de operaciones en donde se ha logrado desarticular nuevamente esta célula de los rastrojos costeños y al mismo tiempo volver a llegar hacia los determinadores, hacia las personas que estaban instrumentalizando a nuestros jóvenes esas personas el año pasado, ustedes podrán recordar que ya los habíamos puesto tras las rejas que ya habían resultado condenados por más de 60 años por sus crímenes pero una mala vigilancia por parte de los guardas del INPEC en las cárceles donde estaban detenidos resultó que pudieran seguir delinquiendo desde la cárcel y resultaran asesinadas tres personas y toda una ciudad resultara en vilo en nombre de los barranquilleros les decimos, hemos vuelto a capturar, hemos vuelto a poner tras las rejas a los que estaban amedrentando a los barranquilleros trabajaremos para que las investigaciones terminen en condenas pero además de eso le podemos dar un parte de tranquilidad a los barranquilleros porque seguiremos conduciendo o haciendo acciones que conduzcan a que el resto de personas que quieran atentar contra los barranquilleros estén también tras las rejas además de eso tenemos un plan, un proyecto que hemos elaborado durante los últimos meses y que dentro de pocos días vamos a lanzar y se llama el plan desarme queremos quitarle las armas a los bandidos queremos que toda arma ilegal que sea portada o tenida por parte de un barranquillero conlleve una condena una condena que en el código penal habla de nueve años y por eso le queremos quitar las armas a los bandidos y al mismo tiempo le vamos a ofrecer a nuestros jóvenes a aquellos que se vuelven presa de la delincuencia becas por armas futuro por muerte queremos darles oportunidades así como lo venimos haciendo con un grupo importante de más de 300 jóvenes en vulnerabilidad queremos ampliar ese programa dándole oportunidades dándole futuro a través de becas en el SENA a través de becas de técnicos profesionales y a través de acompañamiento psicosocial para que puedan ver que hay una mejor manera de vivir y Gracias por ver el video.